Contamos que la vacunación contra la COVID-19 será obligatoria para todos los empleados de Google y Facebook que trabajen en sus instalaciones. Así lo informaron ambas compañías luego de una oleada de anuncios similares de organismos públicos de Estados Unidos. La directiva de Google expresó en el comunicado que la obligación se implementará en las próximas semanas en Estados Unidos para luego extenderse a otras regiones del mundo en los próximos meses. Google también postergó la fecha oficial de regreso a los puestos del 1 de septiembre al 18 de octubre.